hola amigos como están en el día de hoy voy a estar abriendo este paquete que es de la tienda global así se escribe no sé si se pronuncia igual pero a continuación le explico un poco más sobre esta tienda esta es su página web es una tienda online tienen venta de troqueles de corte de acero también de sellos de silicona y algunos stickers que dicen gracias por su compra por si usted tiene un pequeño negocio y le interesa comprar estos artículos son para hacer día igual de álbum de recorte y también de tarjeta de papel está que le estoy mostrando en esta imagen que de baby shower o para actividades de las escuelas de los niños como esta que le muestro aquí entonces amigos vamos a ver qué trae este paquete dentro lo primero que le mostraré es esta pequeña hoja donde me dice todo lo que me han enviado como pudieron ver todo viene bien sellado vamos a abrir el primer troquer que es este en forma de corazón dice love y también tiene añadido esto que es para darle diseño a las tarjetas de papel por aquí tenemos otro troquer estos son otro quiere hacer hay algunas instrucciones de cómo se usa como les contaba que con estos artículos se hacen día igual de tarjeta de papel como pueden ver estos son unos globos de fiesta y este que tenemos aquí también tiene algunos globos y al lado dice love y con algunos regalitos debajo en la descripción del vídeo están todos estos enlaces de los artículos y también la información de la tienda por aquí tenemos otro que dice happy birthday para cumpleaños y estas flores que son hermosas me encantan en el siguiente vídeo estaré haciendo los diagües de esos productos el próximo es un troquel es mi favorito creo con este troquel usted puede hacer lazos para niñas y me pareció tan interesante ya que tengo la máquina de troquelado y ese es el diseño como pueden ver tiene un tamaño bien considerable me encanta recuerde amigo que en los próximos vídeos estaré haciendo los diagües de estos productos gracias por ver el vídeo hasta la próxima